El líder de Vox, Santiago Abascal, ha pedido juzgar a los miembros socialistas del gobierno de Pedro Sánchez después de que María Jesús Montero, ministra de Hacienda, dijera que arreglara lo de las plusvalías. Hasta la fecha, las personas que quisieran vender una casa o recibieran una herencia, tenían que pagar el tributo con independencia de si se había producido un verdadero incremento de valor, y que la cuota a pagar podría resultar excesiva. El Tribunal Constitucional, en su sentencia del 26 de octubre de 2021, ha anulado diversos aspectos al considerarlos inconstitucionales. A pesar de que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional y confiscatorio dicho impuesto, el PSOE ha presumido de que hará lo necesario para que los ayuntamientos puedan volver a cobrarlo, riéndose así de los jueces. Es por ello por lo que Santiago Abascal ha estallado, y ha pedido que la justicia persiga a los ministros socialistas. Pisotean la Constitución con total impunidad. Se ríen de los jueces. Zanzarronean con las mil formas con las que van a arruinar a España. Ya no basta con echarlos. Hay que sentarlos en el banquillo, ha dicho en su cuenta de Twitter.